¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga mi amado hermano, mi amada hermana, donde quiera que nos estés viendo, de día, de noche, de madrugada hermano, recibe un cordial saludo, el Señor te bendiga, te saludamos de parte de tu iglesia de Cristo, el IMSS Central Los Ángeles, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Eduardo Flores, y tengo la oportunidad de poder estar aquí con mi hermanita Verónica Figueroa, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Eduardo Flores. Amén hermano, es una bendición poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, yo me siento bendecido, me siento alegre, y compartimos esa bendición con mi hermanita Vero. Te pedimos por favor que nos acompañes en este transcurso de la palabra con tu Biblia en mano hermano, con tu lapicero, con tu cuaderno, porque vamos a estudiar un tema bien precioso. Y una vez más hermano, no está en val de decir verdad, nos han dado la oportunidad y el privilegio de poder exponer la palabra hermano, pero no es una imposición verdad, es una bendición poder exponerla, pero no la imponemos. Esperamos que sea de bendición para tu vida, estamos viendo en Clama a mí, verdad, tu programa Clama a mí, en el programa Clama a mí, estamos viendo hermano las jornadas del cristiano. Y hermanita Vero, en el transcurso de estas jornadas, que ya se hicieron muchas, pero es una cantidad de temas bien preciosos, nos enseña que la jornada del cristiano es cuando mi Señor Jesús llegó y salvó y sacó al pueblo de Egipto, verdad, su pueblo escogió y lo sacó de Egipto. Y nos ha dejado unas grandes enseñanzas con respecto a la vida de nuestro caminar, el día con el día, es algo bien tremendo. Claro que sí, Dios los bendiga, es un gusto para mí, un gran privilegio de parte del Señor, el poder estar compartiendo este segmento aquí con mi hermano Eduardo. De veras que son 20 jornadas que hemos también nosotros atravesado, verdad, porque esta vida de un cristiano es un proceso. Y algo maravilloso que nos ha dejado en cada jornada, hemos aprendido primero nosotros, miren qué bendición. Pero ustedes dispongan de su corazón y ese deseo de poder aprender y salir de lo que estamos haciendo mal en los caminos de Dios, porque un cristiano es una vida diferente, completamente diferente. Amén. Así es, hermano, tenemos luchas y pruebas, entonces comenzamos de lleno, hermano. Claro. En nombre de Jesús, jornada número 20, hermano, números 3321, dice la palabra de mi Señor. Entonces, fíjense, fíjense, hermanita, a ver, este campamento es donde nosotros, ellos directamente no tenían que pasar ahí, pero era necesario que pasaran, al igual que nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros luchamos en contra del pecado. Perdón, perdón, risa, la palabra risa, hermano, significa, con dos, doble S, significa, hermano, ruina o caída. Eso significa el campamento donde llegar. Entonces, por supuesto que hay alguien en nuestra vida que desea que nos caigamos y que desea que mi hogar, tu hogar, en el amor del Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo y los hogares que nos están viendo estén en ruinas, aún siendo hijos del Señor. Entonces, este es un punto, hermanita, ver, donde la palabra nos dice que nosotros luchamos contra el pecado, caemos, pero luchamos por no caer, ¿verdad? Y quisiera compartirles, hermano, primera de Juan 2, 1, donde dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado, tenés con el Padre a Jesucristo, el justo, versión Las Américas. ¿Por qué trae ese versículo? Porque, hermano, mi hermanita Vero dijo al principio, estamos en una lucha, hermano, en una lucha del cristiano, no con pelear con mi vecino, hermanita Vero, o con nuestros compañeros de trabajo. Estamos luchando por consagrarnos y apartar y llegarnos a un lugar, hermanita, hermanita Vero, un lugar, un punto de reunión con mi amado Señor. Claro que sí, y como nosotros estamos aprendiendo y compartiendo esta enseñanza, esta jornada lleva al cristiano a un punto donde él tiene que estar ahí y no se da cuenta que es un lugar, como dice el nombre de la enseñanza, Risa. Este lugar es un lugar donde el enemigo es un lugar donde lo atrapa. ¿Por qué lo atrapa? Porque lo atrapa con su boca diciendo mentira, viviendo un evangelio de engaño, ¿verdad? Como un billete falso, ¿verdad? Que parece que fuera original, pero no es original el billete, el dólar, sino que es falso. Igualmente nosotros, en este segmento, nos enseña claramente que el Señor quiere que nosotros, al aceptar al Señor, nuestra vida va a cambiar diferente, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor, desde que entra a nuestra vida, Él nos llena de su santo espíritu. Entonces, el Señor quiere vernos santos, pero una vida santa quiere decir alejado de todo lo malo que vivíamos. Amén, así es. Hermano, como volvemos al principio, Risa viene del griego tosis, con una P al principio, tosis, y significa ruina y caída. Y tenemos, hermano, o destrucción. Mateo, hermano 7, 26 y 27, dice en el nombre de Jesús, agarra tu Biblia, tu cuaderno, hermano, y escríbelo. En el nombre de Jesús dice, Y todo el que oye estas palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Fíjate, y imagínate, pero que aquí me llama la atención, que dice, y todo el que escuchó mi palabra, y no la puso por obra. Entonces, hermano, ahí estamos viendo unos, ¿verdad?, diferentes tipos de cristianos, fácil de dividir según la palabra, de separar. Cristianos que oyen la palabra del Señor, y la ponen por práctica, y cristianos que no oyen la palabra del Señor, que oyen la palabra del Señor, perdón, y no la ponen por práctica. Porque en los versículos anteriores, si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando del hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Entonces, están queriendo decir, de que aquel que oye la palabra, y la pone por práctica, construye su hogar en una roca. Entonces, están hablando de las dos, de lo que dijiste, el cristiano que no pone, no lucha contra el pecado, sino que se deja llevar por la corriente, ¿verdad? Claro que sí, y para enseñar, ¿verdad?, en el capítulo 34, versículo 18 de los Salmos, dice así, el salmista dice, Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu, ¿por qué? Porque uno cuando acepta al Señor, al menos a mí me pasó que yo cuando acepté, bueno, yo tenía de todo, de todo, andaba cargando, ¿verdad? Era una vida diferente a la que vivo ahora, y uno de esos puntos que sé que tú estás pasando por ahí, y sé que el Señor quiere que salgas, fumar, fumar algo que es tan delicado para la salud, y que de ahí el Señor me sacó. Yo fumé 14 años, pero el Señor me mostraba que eso no tenía que, porque fue bien difícil al principio para mí dejarlo, pero sé que el Señor, cuando me dijeron, los principios, que tenía que buscar de Dios, tenía que orar, tenía que aprender, ir a recibir la palabra para poder conducirme, para poder aprender, comprender, que era la diferencia del Evangelio de un cristiano a uno que no tenía a Jesucristo, porque es una vida diferente, ¿verdad? Una vida en santidad. Entonces decía, ¿cómo voy a hacer? Y si mi esposo también fumaba, ¿cómo voy a poder hacer? Pero sí, el Espíritu Santo, una vez entra en nuestra vida, y nosotros nos disponemos a pedirle y a declarar, porque mira, si algo le agrada al Señor es que nosotros hablemos. Yo recuerdo esa mujer que le tocó su manto al Señor, él sabía que ella le había tocado, pero el Señor quería que dijera, yo fui, que dijera, yo estoy padeciendo tantos años de ese flujo, y así mismo el pecado que lleva interno, que no podemos decir, ah, porque uno rápido piensa, ¿qué va a decir mi hermano Eduardo, que yo fumo? ¿Qué va a decir mi hermano? Que yo no puedo dejar el licor, y el adulterio, y la fornicación, tantas cosas. Y esos montos los vamos a tocar, ¿verdad? Te imaginas, sí, y te imaginas, o sea, que lo que quiero llegar a esto, que el Señor nos ha hecho libres, y por eso dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Así que, el Señor quiere salvarte, y quiere hacerte libre en este día. Amén, hermano, sí es bien tremendo, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Los hijos del Señor, hermano, que quieren ponerse la palabra por obra, y otros que no. Hermano, es bien tremendo, porque el enemigo quiere hacernos creer, hermano, que en el pecado, como se llama risa del pecado, está bien. Fíjense qué tremendo. Primera de Crónicas, hermano, 28.1, vamos a hablar de Acaz, hermano, por favor. Primera de Crónicas, 28.1, y después nos vamos a saltar hasta el 28, 22 y 23. Dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, pero no lo hizo recto de los ojos del Señor, como su padre David lo había hecho. Miren qué tremendo. Entonces, para haber visto que él había reinado Israel, entonces después nos vamos, hermano, a 28, 22, y dice, en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor, sacrificando a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram lo ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden, pero ellos fueron ruina y de todo el Israel. Entonces, miren, hermanita, es bien tremendo, hermanita Vero, porque cuando nosotros acampamos, hermano, el enemigo nos hace creer, hermano, que la vida del cristiano va a estar todo el tiempo bajo prueba y bajo fuego. Es necesario para ver qué hay en nuestro corazón, pero no nos hace creer que estamos bien viviendo así, o porque pecamos ya no alcanzamos salvación, o Dios no nos va a perdonar, o como dice aquella persona, no es que yo me siento hipócrita delante del Señor porque he pecado mucho y no creo que Él me perdona. No, hermano, Dios, perdona, no hay pecado que pueda sobrepasar la altura del Señor. No, Dios cubre todas las cosas, pero en este punto, hermano, acá, volviendo, Él había reinado a Israel y no lo reinó conforme al corazón del Señor. Entonces, ¿qué había pasado? Había idolatría, había, y no precisamente, pues, con los ídolos, había, hermano, el corazón, el doblez de corazón porque estaba con Dios al principio y luego, después, hermanita Vero, ya no reinó conforme a lo como lo había indicado a su papá David. Claro que sí, entonces, eso es lo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Que nosotros pensemos que vamos a seguir con el pecado y una vida diferente, engañándonos. Una vida doble, ¿no? Nosotros no vamos a estar llevando una vida doble, pero el Señor, nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra, pero, ¿cómo? Buscar a nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros pastores. ¡Belui! Ahí están los que ministran para que ellos nos enseñen. Están todos los siervos para que nosotros nos ayuden a orar. Pues, esa necesidad que hay en el alma, no tenemos que pensar que ahora nos vamos a escuchar una música y con eso se nos va a olvidar, ¿verdad? Más a recordar y todo eso, lo malo que hacíamos antes, ¿verdad? Pero ahora es diferente porque necesitamos de ayuda, ayuda espiritual. ¿Para qué? Para que esas ruinas no se vengan sobre uno, sino lo contrario. Nosotros tenemos que derribar en el nombre poderoso de Jesús y poner por obra, como dice mi hermano, en el Salmo 107, 20, dice la palabra de Dios, Él envió, en el Salmo 107, 20, dice, Él envió su palabra y lo sanó y los libró de la muerte. Pero, ¡qué maravilloso! Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, no solo recibimos la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sino también de nuestro espíritu. ¡Belui! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Amén! ¡De veras! ¡Amén, hermano! Y, hermano, ¿qué debemos de hacer, hermano, para salir de esta ruina, hermano? Hermano, cuando el enemigo es el acusador, hermano, el enemigo viene y te acusa, o sea, de primero te motiva, hermano, te empuja a que peques, te insta, te está pasando, ¿verdad?, el coqueteando, el pecado ahí, y cuando caes te acusa. Pero, ¿qué hacer para salir de esa ruina, hermano, espiritual? Por supuesto, decía nuestro apóstol, hermano, lo peor que le puede pasar a un cristiano es que no le pase nada. Hermano, si toda tu vida está, por supuesto que Dios va a estar contigo siempre, pero hay pruebas. Es como aquel niño que va a la escuela, hermano, tiene que pasar un examen para pasar al otro nivel. Y aunque sea duro de decirnos, y con temor, porque al principio compartimos con el hermanito Avero, estas enseñanzas han sido para nosotros, de primero, algo bien tremendo, y después poderlas compartir con ustedes. Pero después de la prueba, hermano, viene la calma, después de la tormenta viene la calma. Entonces, hermano, dice, no debemos de ser inmaduros, sino que creer en el conocimiento de Dios, hermano, para no caer en condenación. Vamos a leer, hermano, primera de Timoteo 3, 5 y 6, para poder entender un poquito, hermano. Dice la palabra de mi Señor, dice, Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar entonces de la iglesia de Dios. Un recién convertido, no un recién convertido, no sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Fíjense qué tremendo. Y se habla de la, hermanito Avero, de embanecido, se cega. Por eso es bien importante cómo salir de la ruina, por supuesto, ¿verdad? Si tú, hermano, acabas de conocer al Señor, gloria al Señor. Entrégate más, que Él te va a dar la madurez para salvación y para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero habla de una persona recién convertida. ¿Y cómo es una persona recién convertida? Un baby espiritual. Un bebé. Un bebé. Que necesita darle leitita poco a poco. Y así como ahorita que mi hermanita Avero está estrenando nieto, ¿verdad? Sabe precisamente que es verdad que se le puede dar de comer a un bebé, a un bebé, porque si no se enferma el estómago. Y aquí está hablando que para no poder caer en esa ruina, hermanita Avero, necesitamos un poco de madurez que nos va a dar a través de la palabra de mi Señor Jesús. Claro que sí. Y nosotros tenemos que tener ese testimonio, como tú lo estás compartiendo. El testimonio es tan importante en nuestra familia y nuestras generaciones. ¿Para qué? Para que no solo en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, tenemos que llevar ese testimonio. Como nos comportamos en la casa, tenemos que comportarnos no golpeando a la esposa, golpeando al esposo, maltratando a sus hijos, ¿verdad? Sino que un buen testimonio, que verdaderamente nosotros hayamos aprendido, que lo hayamos puesto por obra, para que aquella alma que está alrededor de nosotros nos está viendo. Nosotros no nos damos cuenta que, miren, todos nos están viendo qué hacemos, qué pasos damos para poder que ellos se salven. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Dice en Isaías 58, 12, y dice, Y los tuyos redificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles, donde habitar. O sea que nosotros, en lugar de dejar ruinas, tenemos que derribar, ¿verdad? O sea, derribar esas ruinas, reparando, pero orando, orando, enseñándoles. Si no, ellos no saben todavía orar, porque cuando yo llegué no sabía ni cómo orar. Y eso es lo más importante para uno. Sí, y dijiste algo bien tremendo, a mí me impactaba la enseñanza de un pastor, porque él decía, hermano, puede llegar a los pies del señor un doctor, un neurocirujano, un arquitecto, un ingeniero, con muchos diplomas, una persona bien estudiada. Sí, pero aún así no sabe cómo orar. No. Entonces, y me impactaba mucho. Entonces, fíjense, pues lo que decía hermanita Vero, decía, Primera de Timoteo, hermano, 3, 7, dice, ahí abajito lo que acabamos de leer hace un ratito, dice, Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, hermano, a la altura del tema, si tú eres cristiano, hermano, en el nombre de Jesús, eres un, vimos que el recién nacido, hermano, cae en ruina. Una persona que no tiene una madurez espiritual, cae en ruina. Y aquí hay otro punto, hermano, si tú eres cristiano, si en tu trabajo, le dijo mi hermanita Vero al principio, nosotros, aunque nos cueste, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para poder dar un buen testimonio en todos lados, hermano, y así pueda ver nuestra familia el cambio genuino que hubo en nuestro corazón. Porque el problema es cuando hay un cambio, un cambio dentro de la iglesia, hermanita Vero, pero ahí en el trabajo sigo siendo el mismo. O hay un cambio dentro de la iglesia, pero en la casa sigo siendo el mismo. Entonces, si tú das un mal testimonio en tu trabajo, hermano, significa que estás en ruinas, significa que estás en pecado. Y no solo eso, hermano, al final dice que los que están dando una mala reputación en su trabajo, hermano, están siendo atacados, hermano, por el lazo del diablo. Lo acabamos de leer. Entonces, hermano, ¿cómo no caigo en ruinas espiritualmente hablando? Y puede ser que tú hables o que tú tengas dinero. Porque estamos, este mundo, este sistema nos ha empujado a creer, que nos ha dado la mentira, que si tenemos excelente vida económica, estamos súper bien. Y gloria al Señor, no estoy diciendo que un hermano en Cristo no lo pueda tener. Y si tú, hermano, has sido bendecido por mi Señor, dale la gloria y la honra a Él con todas tus riquezas. Pero dice, hermano, que necesitamos buscar de todo corazón al Señor. Y siendo honestos, en todas partes de nuestra vida, hermanita, como lo dijiste, en todos lados. En todos lados. Y como esto avanza, ¿verdad? El tiempo se nos va. Pero bien bendecidos, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que tú salgas de donde estás. El Señor quiere que no tengas vergüenza, si la vergüenza es del diablo. Él quiere que tú seas libre, libre. Porque ya el Señor te bendijo a través de su sangre preciosa. Entonces, el Señor quiere que solo, mira, usa tus labios. Y dile, Señor, yo me arrepiento de todo lo que yo estoy haciendo todavía. Yo no puedo dejar de hacerlo. Pero hay un abogado que Él ha ganado todas. Y el Señor quiere que tú le entregues en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana, en todo el día que tú tienes, ¿verdad? Para que tú seas libre, como yo lo fui. Porque mi hermano también lo fue. Entonces, el Señor lo que quiere es solo que digas, suelta esta boquita, esta lengua, para ser libre, mijo, mija. Dios te bendiga ahí donde tú quieras que te encuentres. Si el Señor, a través de su palabra, dice el Isaías 1.18, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Así, el Señor lo que no quiere es que nosotros sigamos una vida falsa en el Señor, ¿verdad? Porque si tú no quieres ver, tienes que cambiar. Tienes que verdaderamente hacer los pasos que el Señor quiere. Porque muchas veces cometemos errores, hermano, porque por falta de enseñanza. Y como no buscamos, seguimos con el error, porque el pecado es un error. Entonces, el Señor quiere que salgas de ese error. Así que, vente a los pies de Cristo, que el Señor te ama, el Señor te hace libre a través de su sangre preciosa. Amén. Amén. Y vemos cómo, hermano, hay ejemplos en nuestra vida. Dios te quiere hacer libre, hermano, y por eso de que no es casualidad, tal vez a medianoche estás viendo este programa, tal vez en donde quiera que te encuentres, piensas que no tienes solución, Dios te ama, y por eso está dejando que tú veas este programa, hermano. En donde quiera que lo estés viendo y en la situación en la que estés viendo. Hermano, la fornicación dice que nos hace caer en ruina, hermano. Primera de Corintios, hermano, 10.1 y 10.8 dice, Porque no quiero que ignorees, hermanos, que nuestros padres, todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, dice el 1. Y el 8 dice, Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en ese mismo día cayeron 23.000, hermano, por fornicación. Entonces, hermano, si tú en tu vida has visto que hay fornicación, hermano, dondequiera que te encuentres, no es para sentirte avergonzado y apartarte, tampoco es que lo estemos acuchuchando, que Dios reprenda el diablo, hermano. Pero si ha llegado eso a tu vida, hermano, tu vida está en ruinas espirituales, hermano. Tu vida está en ruinas. Y puedes decir, no estoy en fornicación. Dice que las riquezas, hermanita, pero pueden ser también un lazo o un para caer en la ruina. Claro que sí. Primera de Timoteo, rápido, 6.9. Dice, por los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazos en muchos deseos necios y dañándose que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y como este día es de matrimonios, ¿verdad? Yo te invito que tú tal vez pensabas que solo estar unido era bien, que porque no lo hiciste de casarte cuando estabas joven, no, no, se pasaron uno, dos, tres, hasta treinta, cuarenta años tal vez, y no te casaste. Yo te invito que arregle tu vida espiritual delante del Señor, que dejes la fornicación. El Señor quiere ser bendecido tu hogar, porque tú eres la cabeza de ese hogar, de esa familia, de generación en generación. Y todo lo que tú hagas, todo lo van a hacer los demás. Haz tú primero el ejemplo, haz la diferencia, dice nuestro pastor, haz la diferencia entre todos, porque el Señor no quiere que vivamos esa vida. Amén. 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 Entonces, hermano, donde quiera que te encuentres, si alguno de estos puntos han salido a reducir en tu vida, hermano, y Dios los ha traído a luz, es para que en este día, en esta mañana, noche, tarde, hermano, renuncies a ellos. Entonces, quiero que nos acompañes en una oración, en el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús. Y tú que si te has alejado del Señor, por algún motivo, también vamos a orar por ti. Levanta tu mano, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy ya he podido, Señor, conocer de ti y de tu perdón. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Papá. No hay pecado que sea más grande que tu Señor. Yo reconozco que soy pecador y que necesito ayuda, Señor, aquí donde estoy. E inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por haber muerto por mi en la cruz. Hermano, tú que te has apartado del Señor, pero ya conocías del Señor, levanta tu mano también. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento, Señor, reconozco que me aparté de ti, Papá. Reconozco que por cualquier situación de mi vida me aparté de ti, Señor. Pero en este momento, Señor, yo echo fuera todo, quito todo estorbo de mi vida, con tu poder, pidiéndote una vez más que pueda llegar a tus pies, Señor. Sí, mi Señor. Apartándome para ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Hermano, bendecimos tu vida. Sabemos de que el caminar del cristiano es duro. Sabemos que el caminar del cristiano cuesta. Hermano, pero no hay victoria, hermano, que no cueste, hermano. Y no hay satisfacción más grande que saber que algo que te costó, lo pudiste dejar. Entonces, hermano, primera de Timoteo 6, 7 y 8 dice, Nada, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos llevarnos de él. Y si tenemos que comer y que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermano, bendecimos tu vida. Esperamos en el nombre de Jesús que hayamos podido de ser de bendición. Amén. Hermano, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo segmento. Gloria a Dios. Que este segmento tan bello de clama a mí, sea llenada tu vida. Porque hoy hay fiesta en los cielos y fiesta acá. Por ti. Porque tú has recibido esa bendición que es tu salvación. Por tu sangre, tu libertad, ya no más condenación para los que están en Cristo. ¡Gracias por ver el video!